¡Hola gente! ¡Hola Cé! Mire, hoy vamos a comprar los tickets para viajar en el sistema de trenes argentinos y les vamos a mostrar para que tengan la referencia de cómo hacerlo por la vía de la página web ¡Eso ahí! ¡Vengo a la leche! Bueno, lo primero que hay que ir a su buscador de confianza, al que más le guste para que este le lleve a la página de trenes argentinos, donde se realiza la compra de los boletos ¡Eso ahí! Entonces, vamos a buscar trenes argentinos y entramos en la página Esta es la página de trenes argentinos, ahí da horarios, tarifas y recorridos modificaciones en el servicio y la venta de pasajes de larga distancia, que es lo que nos ocupa a nosotros en esta oportunidad Entonces, vamos a ir a la compra de pasajes Venta de pasajes de larga distancia Venta de pasajes de larga distancia Y nosotros, como queremos comprar pasajes, vamos a el link de comprar Esto nos va a llevar a la página que nos da un primer vistazo Vamos a ir a circular los trenes de larga distancia desde ahí hacia Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, Bragado y Junín Vamos a aceptar Y aquí está la pantalla propia Les vamos a dejar el link que los lleva directamente a esta pantalla, abajo en la descripción Para que de una vez entren a la compra de los pasajes de larga distancia Lo primero que hacemos nosotros es iniciar sesión Porque más adelante, igual les va a pedir que se registre Esto lo pueden hacer con su cuenta de correo Le decimos iniciar sesión Y aquí puede ser correo o contraseña si se crearon un usuario o si se crean un usuario Pero nosotros ingresamos con nuestra cuenta de correo Una vez hayan ingresado Una vez hayan ingresado Seleccionamos Buscamos el pasaje En esta ocasión buscamos el pasaje, ¿cierto? Eso Nosotros vamos a comprar en esta oportunidad Para que vean Como es la compra online de boletos a través de la página Esta compra online tiene un 10% de descuento Si ustedes van a taquilla Y lo compran, no es el mismo precio que comprarlo por esta vía Por esta vía online tiene un 10% de descuento Y también puedes comprar, como yo dije, en la estación En Rosario Norte o Rosario Sul Y también en el terminal de ônibus En el terminal de ônibus Puedes ir en un guiché y comprar las pasajes también Entonces nosotros vamos a comprar pasajes de ida y vuelta Nosotros vamos a ir Vamos a salir de la estación Aquí te da el despliegue a todas las estaciones Alta Córdoba, Arguello Azul, Bahía Blanca Todas las estaciones del ramal de larga distancia Pero nosotros vamos a partir de la estación Rosario Norte Seleccionamos Rosario Norte Y nuestro destino va a ser Buenos Aires La estación de Retiro Entonces buscamos la estación de Retiro O la estación de Buenos Aires La fecha, nosotros nos vamos de fiestas navideñas para allá Y elegimos el 24 Ya nosotros sabemos que los trenes de aquí de Rosario Norte Salen a las 0 horas con 40 Y llegan a la primera hora a Buenos Aires Y vuelven desde Buenos Aires para Rosario A las 5 de la tarde 5 y media El día de la tarde están saliendo de Buenos Aires Cuando es la vuelta Y llegan aquí a Rosario tipo 12 de la noche Entonces nosotros vamos el 24 Y nos devolvemos el domingo 27 Un casal Entonces verificamos Y vuelta desde Rosario Norte hasta la estación de Buenos Aires El día 24 Hasta el día 27 Que es la vuelta Dos personas Y le decimos que busque el servicio Despliega la disponibilidad de asientos Como ven Norte 21 Norte 22 Ahí dice cuántos asientos hay disponibles El costo Y para la vuelta del mismo sistema Cuántos asientos hay disponibles Verificamos que efectivamente nos vamos el jueves Y nos devolvemos el domingo le decimos continuar, ya verificando las fechas perfecto, aquí despliega ya la fecha es escogida y lo que vamos a escoger a continuación es el servicio que vamos a querer el camarote no está disponible Pullman tiene un costo de $325 pesos Pullman de $325 pesos también y Primera, que es más económico aquí te dice que sale el jueves 24 de diciembre a las 0.40 horas le habíamos dicho, a las 0.40 horas de la estación Rosario Norte y llega a Buenos Aires a eso de las 6.55 de la mañana nosotros en esta oportunidad nos vamos a ir en Pullman ¿cierto, amor? Pullman, aquí ven ya despliega tren de ida el servicio número 278 de Rosario Norte hasta Buenos Aires recorrido Retiro, Rosario Norte Pullman la hora de salida el jueves 24 y llega aproximadamente a 6.55 de la mañana y la misma metodología para la vuelta sale el domingo a las 0.45 y llega a las 23.10 aquí a Rosario de Buenos Aires a Rosario vamos a leer también Pullman ya quedan 20 asientos de kilómetros igual aquí dice tren de vuelta servicio número 277 Buenos Aires origen destino Rosario Norte Retiro Rosario Norte Pullman el horario son dos pasajeros entonces aquí ya está dando el costo que serían 1.300 pesos son los dos pasajes de ida los dos pasajes de vuelta menos el 10% de descuento le decimos continuar aquí nos va a pedir que completemos los datos perfecto una vez que tengamos los datos ya vaciados completos los datos los verificamos verificamos nuevamente el tren de ida origen destino tren de vuelta dos pasajeros los datos de los pasajeros detalle total a pagar los adultos y le decimos continuar en este sector vamos a elegir los asientos mira no quedan asientos juntos en este sector vamos a elegir los asientos que aquí te dice si vas hacia Buenos Aires que tal si va hacia la vía hacia Buenos Aires y este cuando va hacia Rosario Norte en el Pullman como vamos a Buenos Aires es en esta dirección que te parece solo hay dirección contraria vamos a ver el otro coche que te parece lo que te parece no, si es para acá aquí, ó pega aquí en el medio aquí, ó estos individuos caramba pero puede ser por el distanciamiento social que tiene así también y mira que faltan todos estos para Buenos Aires para Buenos Aires para allá Sí. Pega estas individuais. Este... Sí, esta y esta. No, no, no tan cerca. Porque esta parte aqui es aquella que tiene solo una mesa separando. Pega aquí en el medio. Pega aquí en el medio. Ok. Entonces serían estos dos. Este y este. Puede ser. Mira tú. Este... Yo creo que esto es por el distanciamiento social. Que está así. Puede ser. Bueno, no tenemos la certeza. Entonces elegimos estos dos. Y vamos a elegir los de vuelta. Los de vuelta. Con dirección a Rosario Norte. Este. Serían estos dos, ¿verdad? Ajá. Este. Y este. Aquí dice los asientos de ida. Y los asientos de vuelta. Decimos continuar. Dice las condiciones generales válidas para compra de pasaje online. Que deben estar un tiempo antes en el terminal. Deben tener su documento. El tren si te tiene algo que sale a la hora justo, ¿cierto? Es puntual. Todas las veces que hemos ido en el tren es puntual. A la hora que hice, a la hora que sale. Llegaste dos minutos tarde, perdiste el tren. No existe atraso en los trenes aquí. No existe atraso. Perfecto. Entonces le decimos que leímos. Aceptamos la información. Y le decimos continuar para realizar. En este caso. El pago de los boletos. Previo. Dale información para que confirmes. Sale el jueves. Y regresa el domingo. Y aquí si pueden pagar con un mercado pago. Decimos pagar. Vamos a realizar el pago. Aquí ya está afiliada a mi cuenta de mercado pago. Y le decimos pagar. Es un proceso sencillo el pago. Ya se realizó el pago. Te da el número de operación. Y vuelve. Aquí puedes imprimir tu boleto. Y de igual manera. Él te va a enviar a tu correo electrónico. Estos boletos en formato PDF. Se verifica viaje de ida. Con los datos. Viaje de vuelta. Gracias por tu compra. Antes de viajar. Tened en cuenta las siguientes recomendaciones. En el momento de abordar. Deberás presentar. Tu pasaje. Tu DNI. Certificado Único. Habilita para Circulación. Emergencia COVID. Eso es debido a la emergencia. Que esté en la aplicación cuidada. Todas las recomendaciones. Que están activas ahorita. Por la pandemia. Mira. No estarán disponibles. Las mesas del coche conmigo. Tampoco se venderán alimento. No estarán disponibles. No estarán disponibles. No estarán disponibles. Como les dije. Se lo puede enviar al correo. O si le dices aquí. Imprimir boleto. Este lo va a armar en. Formato PDF. Y este es el formato de los boletos. Entonces ya ha visto los boletos. Le damos finalizar. Esa es la forma en que pueden realizar. La compra. De boletos. A través de la página. De trenes argentinos. Y con un 10% de cuentos. Al ahí. Cierto. Eso ahí. Bueno gente. Este es. La forma fácil. Y segura. De comprar los boletos. Por la página. De trenes argentinos. Bueno. Recuerda que tienen un 10% de cuentos. Si lo hacen vía web. Pero también lo pueden comprar por aquí. Bueno. Y espero que ustedes tengan gustado. Si no es inscrito en nuestro canal de YouTube. Se inscreve. Deja un like en este video. Nos siga en nuestras redes sociales. Y hasta la próxima. Tchau. Tchau.